Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre llegue a la voz Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y no tocan, temen ¿Qué hacer con tus abrazos? Ahora toca aprender ¿Cómo dejar de querer saber borrarnos bien? Llevar que vino afuera Quiero crecer Pero creo, todo el mar del pez Te pongo en la bah kennedora Te pongo en la de fondo Que yo estamos ahora Necesitamos a par ettrán Te pongo en la de fondo No, 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 no. 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 No, no, no.